Cumpliendo con una responsabilidad que tenemos que rendir cuentas, explicarle a todos los ciudadanos de San Martín y a nuestros concejales todo lo que hemos hecho durante el 2016, las obras, los logros, los proyectos concretados, pero fundamentalmente lo que queremos hacer, hacia dónde va nuestra gestión, reafirmando que nuestra prioridad sigue siendo la seguridad, que allí vamos a seguir invirtiendo los mayores recursos y los mayores esfuerzos, allí vamos a seguir reclamando al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial de una respuesta mucho más efectiva que la que estamos teniendo, con más presencia policial, con fuerzas de seguridad federales y provinciales que articulen y que coordinen con los dispositivos municipales. Y de la mano de eso, proyectos que nos van a permitir a lo largo del 2017 seguir avanzando con una ciudad que tiene que lograr el 100% de luminaria, el 100% de calles asfaltadas, el 100% de cloacas y de agua potable, el 100% de una ciudad que se va poniendo de pie. Nosotros sabemos que falta mucho, pero también estamos convencidos de que este es el rumbo, de que estamos en el camino indicado, que es administrando bien nuestros recursos, poniendo por delante siempre el objetivo de que el Estado integral, de que el Estado municipal, llegue a cada rincón. Y en un contexto difícil, los comerciantes de San Martín necesitan de un Estado nacional que los acompañe, que los apuntale, que les dé las posibilidades para que puedan volver a ponerse de pie. Por eso hemos declarado la emergencia PYME, por eso hemos logrado la reducción del 40% de la tasa de seguridad y higiene para 2.500 PYME de San Martín desde el gobierno municipal y desde allí invitando, convocando a que el gobierno nacional y el gobierno provincial también hagan un esfuerzo. No vamos a dejar de dialogar, no vamos a dejar de trabajar en encontrar acuerdos, consensos y en buscar las mejores propuestas, las mejores soluciones para cada uno de los problemas que tiene nuestra ciudad. ¡Gracias!